Estas bajas, ¿cuánta diferencia pueden marcar ya en el tema de semifinales? Bueno, yo creo que en base a eso nos ha costado un poco, un poco lesionados y una cierta es así, pero igual nosotros nunca nos hemos quejado por eso, ha sido una situación adversa que ha tenido el equipo, pero igual hemos luchado contra eso y el que ha jugado lo ha hecho bien, lo hemos respaldado, el grupo lo ha respaldado, porque esto es un equipo, por eso somos 21 estos jugadores y se presentó en este torneo, en esta parte tan importante del torneo, que si pudiéramos tanto jugador, pero bueno, en buena hora recuperamos algunos que venían al plan, jugadores importantes también para el grupo y yo creo que bastante, porque recuperar a los jugadores que venían con ritmo y que creo que nos pueden aportar, porque eso es importante para el grupo, pero igual yo creo que todos acá peleamos para jugar, lo importante es que el profe va a tener más opciones para sacar ese once titular del video. Michael Férez, mejor tener menos minutos después de lo del viaje a Australia que usted pudiera poner los eficaces un poco. Bueno, la verdad yo quería jugar con el doctor, en buena hora lo hice, fuera un ratito y me tocó, quería hacerlo porque siento que siempre es importante el ritmo, es una competencia, fue un viaje pesado, todo el mundo sabe, pero sí quería actuar, que ese ritmo de competencia no lo pierda, yo sé que tal vez eso es corto el tiempo, pero sí es importante para mí la competencia, bueno ahora me tocó actuar, así pues quería, como que fuera un ratito, pues poder entrar a la cancha y pues llegar con algunos minutos a la semifinal, me sentí bien, me sentí bien, o sea, de que me crecé por miércoles por la noche al país, y pues traté de estar al 100% para hoy, y bueno, tomó la decisión de llevarla en la banca y pues irrespetable también, pues en buena hora también, en el futuro y en el motosport. Michael, ¿cómo analiza usted el juego del debutante de Muriel? ¿Pero? ¿Cómo analiza usted el juego del debutante del muchacho de Muriel? Bueno, creo que son muchachos que están vinculando, que le fue bien, me parece que hizo las cosas bien, realmente es un muchacho que está comenzando en esto, pero se le ven muchas condiciones, porque hay otros que también están entrenando con nosotros, y es importante, es importante que aparezcan estas figuras nuevas, porque creo que es importante que vayan teniendo ese ese fluido, a pesar de su juventud, me acuerdo que en el personal debuté a los 17 años y creo que eso me ha ayudado mucho, creo que entre más pronto sea el debutante y tengas oportunidad, es mejor para uno como un jugador, y bueno, yo la verdad veo el muchacho con muchas condiciones, pero que la verdad puede ser un mejor jugador. Michael, ¿en qué nivel siente que llegas a prisas en mis finales, en el contexto general tal vez del torneo? Bueno, la verdad que todo el mundo nos ve como no tan claros, como no tan protagonistas para ganar el torneo, la verdad que eso es lo que se siente, lo que en la calle se habla, pero bueno, nosotros hemos venido en estos últimos partidos momentos difíciles, con las lesiones, con lo que se ha venido, pero creo que el equipo aún sigue manteniendo lo más importante, que es esa convicción, ese objetivo, esa meta de pelear por el torneo, nosotros sabemos que con el plantel completo o no, pues las instancias finales son difíciles, pero creo que tenemos la convicción de ir a pelear el torneo, queremos ser campeones, y tenemos la oportunidad de ir, yo creo que dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro grupo, dependemos de este plantel de jugadores, que creo que podemos pelear ese objetivo, la verdad quizá mucha gente no nos da como favoritos, pero creo que tenemos la oportunidad, y está nosotros conseguir ese ansiado título para Zapriza, lo importante es que el grupo está consciente de que fácil no va a ser, pero que tampoco imposible.